INTRO O sea, en alguna ocasión, cierta dama adepto preguntaba en sí, ¿podría yo reencarnarme aquí en este mundo? La respuesta fue imposible. Tú no eres más que un embrión. Para poder vivir en sí es muy... Sí, allá no pueden vivir sino los hombres galácticos. No, no. Téngase en cuenta que Siria la capital de esta galáctica. Ahora, los habitantes de Sirio, los hombres galácticos, por hablar más claro, ¿tendrían derecho a progresar algo más? Digo que sí. Tienen derecho a convertirse en hombres sin espíritu. Para crear, para tener derecho a ser hombres galácticos. Si quieren que crease una galaxia psicológica. Así también para tener derecho a vivir todo el infinito que conocemos. El infinito que yo llamaría infinito de este. Esto que él dijo, el infinito tiene un espacio oscuro. Para tener derecho a vivir en este infinito en el cual existimos nosotros, se necesita crear un infinito psicológico, con nuevos veículos apropiados. Para ello hay que bajar a la forja de los espíritus, a la fragua encendida del núcleo. Entonces, un hombre galáctico también está obligado a bajar a la novena esfera, si éste quiere convertirse en un habitante de todo este infinito. Este infinito perceptible, por lo que con los lentes más poderosos, podrá tener un promedio, hablo de un promedio general, no detallado, de unas cien mil galaxias. Cada galaxia con algunas cien mil constelaciones. Es un promedio, muy generalizado, porque es imposible detallarlo. Pero, en todo caso, para vivir y tener derecho a vivir en todo este infinito, hay que crear los vehículos apropiados. Más allá de este infinito hay un espacio vacío, y más allá de este espacio vacío se abre otro infinito. En la Pista y Sofía se habla de los varios firmamentos. De hecho, Aben Pandira pudo penetrar en otros. Por debajo de los aeones, y con el número ocho acostado a la horizontal, adicionamos, nos da el siguiente resultado. Infinito más infinito es igual a infinito. O infinito menos infinito es igual a infinito. O infinito multiplicado por infinito es igual a infinito. O infinito dividido por infinito y resulta infinito. Admite las cuatro operaciones y las admite, y suma restas multiplicaciones y divisiones de infinitos. Maestro, ¿esto tiene que ver, entonces, con un cien de Cosmos? No. 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 Estamos hablando de los varios infinitos exclusivamente. De verdad que esos varios infinitos pueden existir gracias al infinito que todos los sustentan. Pero si un, un, dijéramos, un hombre, un hombre que ha creado el infinito psicólogo, que vive, puede vivir libremente en cualquier mundo de este infinito, ser Rey y Señor en cualquier mundo de este infinito, desear pasar al siguiente infinito, necesitaría bajar a la forja de los cítrofes, a crear en su constitución íntima, las condiciones necesarias para poder perechar en lo que íntimo. Así que, cada vez que uno intente entrar en un nuevo firmamento, debe descender a la fragua encendida del volcán. Es decir, la cruda realidad de los años. Cada vez que intente, pues, subir un nuevo nivel, por el, dijéramos, o sea, pasar a un nuevo nivel, más elevado, debe bajar a la fragua encendida del volcán. ¿Tentrar al Absoluto? Bueno, el Padre es el que viene a definir eso, no el Hijo. Por ejemplo, en cuanto a mí, también, de buena gana quisiera ir directo al seno del Eterno Padre Cósmico y Común. Es decir, al Absoluto. Al Omni, al seno del Omni Misericordia, de la infinitud que todos nos sustenen. Pero, ¿podría yo, acaso, definirme en eso? Es obvio que no. El que manda es el Padre, no yo. Él es un Cosmocrata, es el Regente del Planeta Marte. ¿Podría yo ir a mandarlo ahí? Decirle, Señor, yo me lo voy para el Absoluto y tú quedate ahí. Él me diría, muchacho, grosero, porque me falta hacer respeto. Con usted razón, sabrá lo que va a hacer, uno no puede mandar al Padre. El anciano de los días, el viejo de los siglos, sabe lo que hace. A nosotros nos queda más remedio que incluirnos reverentes ante la Voluntad del Padre. Es la cruda realidad de los seres. Lo que Él diga, lo que podemos nosotros decir. Sí quiere decir que manda. Es la parte superior del Ser. ¿Cómo podríamos nosotros mandarlo ahí? Así que, los que seguimos el camino de los Cosmocratores, pues nos queda más remedio que ir de firmamento en firmamento. Sí, Maestro, unas doce horas de Apolonio o trece, son doce o trece, son trabajos también. Trece, ¿qué? Horas de Apolonio. Bueno, las horas de Apolonio son doce, los doce Aeones. Y de quien quiera pasar al trece Aeón, tiene que dejar el Cuerpo Físico. Entonces, no podrá ya servir a la Humanidad. Vivirá en el Aeón trece, que es la Región de Atárago, hablando del puro Sánchez, preparándose para entrar en el Absoluto, inmanifestable. Pero si uno quiere servir a la Humanidad, debe quedarse en el Aeón doce. Eso es obvio. ¿Y en ese Aeón doce, donde se dan todos los Infinitos? Pues, cada Infinito tiene sus Aeones. De manera que, nuestro Infinito tiene sus doce Aeones, sus trece también. El siguiente Infinito tiene también sus propios doce Aeones, sus trece también. Cada Infinito tiene sus Aeones. Pues, realmente, nos encontramos demasiado lejos del Sagrado Sol Absoluto. Apenas que llegan las radiaciones aquí del Sagrado Sol Absoluto. La Luna que tenemos que crear, esa Luna Psicológica, no está, diríamos, no es un factor negativo la situación nuestra, la Luna? Pues, hoy por hoy, somos entes mecánicos, gobernados por los rayos de la Luna. Haneman puso un principio básico. Similian similibus curantor. Con lo simil se cura. Si un animal intelectual equivocadamente llamado Hombre, depende estrictamente de la Luna, es una criatura lunar. Pues, deberá, si quiere libertarse de la Luna, crearse dentro de sí mismo una Luna Psicológica. Para que se cumpla el principio de Haneman. Después de eso, dará el siguiente paso. La creación del Sistema Solar Psicológico. Usted dice, luego continuará con la creación del Sol Psicológico. Mucho más tarde, con la Galaxia Psicológica. Por último, con el Infinito Psicológico. Al llegar a esas alturas, tendrá que definirse entre entrar en el seno del Eterno Padre Cósmico Común, o pasar al siguiente Infinito. Maestro, ¿eso es siempre si el Padre lo cura? Si el Padre lo cura. Porque nosotros, no podemos mandar al Padre. Ahora, si el Padre nos ha puesto en este camino a todos nosotros, es para que trabajemos sobre sí mismos. Para que logremos, pues, la autorrealización íntima del Ser. Pero hay que hacer friación. También hay que eliminar lo que no sirve. Hay que eliminar todo el mercurio seco. Y la sucia renicada. O O ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!